Bueno, sí, efectivamente, esta noticia que dice el economista Olivero sobre la producción de petróleo en Venezuela coincide con la opinión de diferentes analistas internacionales. Hoy, por ejemplo, J.P. Morgan, este banco de inversión que es reconocido mundialmente, señala que la producción de Venezuela caería este año alrededor de unos 500.000 barriles por día, es decir, terminaría en 1.2 millones de barriles. Luego está otro grupo de asesores que se llama Global Medley, que dice que la producción venezolana caería a 1.100.000 barriles y la opinión de un millón de barriles. Si las empresas transnacionales salieran de Venezuela, como ejemplo Chevron, Total, etc., pues la producción aún sería con más dramática su caída. Por lo tanto, si uno considera las necesidades que el mercado interno venezolano requiere de alrededor de unos 400.000 barriles por día en una cifra conservadora, a ese millón de barriles hay que quitarle entonces esos 400.000. Luego está el pago de las deudas de China, que también se hace con petróleo, y entonces esos no generan ingresos, pero hay que importar combustibles y petróleo para la producción, porque no alcanza lo que se tiene. En consecuencia, con esos escenarios y cayendo la producción a estos niveles que estamos hablando de un millón de barriles, básicamente, como dice Olivero, las importaciones superarían a las exportaciones venezolanas de petróleo, y ya para corroborar un poco esta tragedia que vive Venezuela, Colombia, un país que no es de tradición petrolera, el reporte último del Departamento de Energía de aquí de los Estados Unidos señala que exportó hacia este mercado más barriles que Venezuela, alrededor de unos 480.000 versus una cifra de 470 que exportó Venezuela a barriles por día. Es decir, nosotros estamos ante una situación, como ya he mencionado en otras oportunidades, que Venezuela, que fue el país líder en el mercado petrolero, fundador de la OPEP con Juan Pablo Pérez Alfonso, que generó una serie de normas para el negocio petrolero, tanto desde el punto de vista fiscal, como desde el punto de vista de la operación de la industria petrolera, incluyendo la recuperación del gas cuando se produce petróleo, etc. Hoy es un país que no significa en el mercado petrolero en términos de su capacidad de producción, de su influencia en el mercado, todo lo contrario, el mercado petrolero lo que está pendiente de cuántos barriles más va a caer la producción venezolana, y eso contribuye, por cierto, al acuerdo de la OPEP en relación a reducción de suministros, favoreciendo obviamente a otros productores que tienen que, en consecuencia, reducir menos que lo que se había planificado en esa, digamos, reunión de acuerdo OPEP y no OPEP para rebalancear el mercado. El mercado petrolero para Venezuela está de mal en peor. Estamos conversando para 24 horas con Juan Fernández, economista y hombre de gente de petróleo y hay dirigente importante y gerente importante cuando PDVSA era una de las empresas orgullo venezolanas y una de las más importantes del mundo, y ejemplo en el mundo, por cierto. ¿PDVSA es recuperable? ¿Perdón? No te escuché de una palabra. ¿PDVSA es recuperable? Bueno, yo creo que en este momento PDVSA, tal como está, no es recuperable. Es una empresa que realmente se desconoce mucho de lo que internamente está ocurriendo. El Financial Times, que es un periódico reconocido internacionalmente por sus análisis económicos, ha dicho que el mayor general que veo es un individuo que no conoce nada de negocios petroleros, que en estos últimos años con la corrupción galopante encabezada por la gestión que realizó Rafael Ramírez, luego Eulogio del Pino, Martínez, iniciándose obviamente todo esto con Alir Rodríguez Araque, ha hecho que PDVSA sea una empresa que está altamente endeudada, fuera de su foco, de su negocio medular, con un exceso de personal que en muchos casos ni siquiera se sabe lo que está haciendo. Entonces, lo que es, es una empresa que está técnicamente quebrada. Entonces, cuando uno dice, es recuperable, la actividad de la industria petrolero en Venezuela es recuperable. Y eso, bueno, hay vías y maneras de poder... Hacia eso, Iba. ...unque más diferente, pero PDVSA como empresa, la verdad que yo creo que no es recuperable como tal, y mucho menos con un régimen como el venezolano, que luego del 20 de mayo, con esta farsa de las elecciones, las cosas aún se van a poner peor en Venezuela. Ahora, hace eso, Iba. Mucha gente está sumamente deprimida, dice que van a pasar demasiados años, que esto no se recupera, que este Maduro va a morir en el poder, esperemos que más pronto que tarde, si eso es así, más rápido que sea rápido. ¿Cómo se llama? Pero, ahí está el ejemplo de los dos perdedores de la Segunda Guerra Mundial, Japón y Alemania, que estaban en el suelo. Ahí está el ejemplo, por cierto, de la Europa, después de dos guerras mundiales, que estaban en el suelo, y con la ayuda, es verdad, norteamericana y el plan Marshall, que es mucho menos dinero, pero muchísimo menos del que recibió el país durante la época de Chávez Fría, se recuperó, y en el caso de Japón, por ejemplo, de Alemania, por ejemplo, son dos de las principales potencias mundiales. ¿En cuánto tiempo cree el economista y hombre de petróleo, Juan Fernández, es recuperable Venezuela? Bueno, voy a hacer un pequeño previo, porque es importante lo que acabas también de señalar, que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional y la recuperación económica de Venezuela. Lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional es que la caja negra de los datos de Venezuela no la conocen, sino los que están en el régimen, en la dictadura. A ellos no les interesa traspasar esa información para que sea transparente y se pueda analizar de manera correcta la economía venezolana. Y el Fondo Monetario Internacional, por cierto, va a ser un actor importante para la recuperación de la economía venezolana. Esta medida que acaba de tomar el Fondo de censurar a Venezuela implica que si no se pone al día con la información económica del país, las facilidades que el Fondo tiene, pues le van a ser negadas a Venezuela y se requiere de esos recursos para su recuperación. Entonces, sí, efectivamente, el tema de la recuperación económica del país, todos coincidimos que eso es factible, posible y real. ¿En cuánto tiempo se puede recuperar? Eso es un valor o una estimación que no es fácil de decir. Yo calculo que si nosotros consideramos la situación que ocurrió en el 76, en 1976 del siglo pasado, cuando se anunció y se realizó la nacionalización de la industria petrolera, que venía en una determinación, pues las transnacionales, las ex-concesionarias, no estaban invirtiendo en el negocio, pues hubo un periodo que fue de aproximadamente unos 8 o 10 años en donde se estuvo invirtiendo fuertemente para recuperar la industria petrolera a estándares internacionales. Hoy la tecnología, la inyección de capital, el conocimiento, hace que esos procesos puedan ser más rápidos. Ya lo vemos aquí en los Estados Unidos, que hoy es uno, si no ya el mayor productor de petróleo del mundo y esto lo había hecho relativamente en un periodo muy corto y en Venezuela, pues entonces eso se podría reducir, digamos que del ejemplo anterior, a unos 6, 5 años para recuperar la actividad petrolera a estándares del año 99. Nada más que 5 o 6 años, qué maravilla. Entonces nosotros, Juan Fernández, los cuarentones, vamos a ver la recuperación. Nosotros, bueno, yo creo, sí, efectivamente, nosotros vamos a poder ver... Mira, pero Juan Fernández pasó eso de los cuarentones. ...el resultado de la recuperación, que eso ya es importante. Pero esto requiere, y no es... Esto requiere, obviamente, una transformación muy profunda en Venezuela. Por supuesto, tiene que salir la dictadura y toda esta supuesta revolución del escenario económico y político del país. Tiene que haber unas condiciones de inseguridad. Tiene que haber el acompañamiento y el tutelaje de los organismos multilaterales para que eso genere confianza en la inversión y se pueda recuperar. Hay una serie de acuerdos de deudas que tiene la República que va a ser necesario renegociar para poder tener los recursos disponibles para poder invertir. En Venezuela la infraestructura está caída, la industria petróleo está caída, la industria agroalimentaria está caída. En Venezuela, que tiene que ser un productor de energía, bueno, ya lo vemos, no hay ni siquiera electricidad porque a cada rato en el país hay apagones y luego hay una actividad turística que se puede generar y claro, todo eso toma tiempo, pero también se tiene que generar la confianza y las instituciones tienen que trabajar para eso. Probablemente, bueno, señala Napoleón, iremos allá a Margarita, a Playa del Agua y desde allá podremos observar cómo se recupera Venezuela. En eso hay que ser optimista y hay que tener esperanza. Lo cierto es que esta noche oscura que está viviendo Venezuela con un régimen que no le interesa lo económico, sino simplemente el poder por el poder y generar miseria para establecer el control social es algo que los venezolanos nos tenemos que sacar de encima. Y ya digo, después del 20 de mayo, en donde esta farsa de las elecciones se va a completar, a partir del 21, para la dictadura venezolana le vienen tiempos peores, tiempos más complejos, los países democráticos del mundo ya rechazan ese evento y las implicaciones de nuevas sanciones al régimen van a ser mayores, va a haber una demostración de los países democráticos con respecto a esa situación en Venezuela. De hecho, ya los chinos, por ejemplo, que le han prestado a Venezuela alrededor de 80 mil millones de dólares, según algunos estimados, bueno, no le han dado ningún dólar más o ningún yuan más al régimen de la dictadura venezolana, porque saben que es inevitable, que algo tiene que ocurrir porque es insostenible para ellos, inclusive, desde el punto de vista económico, que Maduro permanezca en el terreno en las condiciones en que está Venezuela. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Juan Fernández, hombre de gente de petróleo economista y quien fuera importante gerente de Petróleos de Venezuela cuando la empresa era una de las más prestigiosas del mundo. Saludos, les habla la Poliomaragua para invitarles a que nos sintonicen a través de AEBestereo.com todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana en 24 horas radio. También todos los días, cuatro veces al día de lunes a viernes en tal día como hoy, en diferentes horarios, en la mañana y en la tarde. Y los fines de semana, sábado y domingo desde las 3 de la tarde y hasta las 6 en nuestro programa de todos los años. Gente en Ambiente, lo mejor de nuestra vida. AEBestereo.com Nuestro país más cerca de ti con AEBestereo. Descarga la aplicación para Android o iPhone en el Google Play y App Store. Escucha tus programas de humor, noticias, deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo. AEBestereo, tu país más cerca de ti. sistema. Sound. Systema. Gracias por ver el video.